Tras su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Nº 25, el Movimiento Jóvenes Ambientalistas concluyó que el Estado y distintas organizaciones no gubernamentales deben de trabajar de la mano en el tema de la conservación de nuestro medio ambiente. Tenemos que trabajar en nuestro cuerpo legislativo, toda nuestra legislación nacional, tanto económica, de salud, de economía, de medio ambiente, ajustarla. Y todo este trabajo llama a un diálogo, llama a la búsqueda de consenso y de ponerle la mirada al tema del medio ambiente. No como una campaña, sino como un asunto de Estado. Por su parte, el ambientalista Pablo Carrión manifestó que es hora de que los gobiernos a nivel mundial comiencen a hacer acciones contundentes en pro de los recursos naturales. Ya es hora de que los gobiernos del mundo comiencen a hacer acciones, no simplemente las negociaciones y quedan ahí. Si simplemente nosotros los jóvenes somos los que tenemos el compromiso hoy, no es el futuro. Nosotros tenemos el presente que nosotros debemos de trabajar y estamos haciendo estas acciones locales en cada uno de nuestros países. Entonces, así la red de jóvenes ha venido trabajando en acciones para tratar de mitigar y que se involucre jóvenes en el tema del cambio climático. Y también hacemos invitación a más jóvenes que se inviten a trabajar en el tema de medio ambiente, que hoy en día estamos siendo muy azotados, como todos saben, lo que es por parte del calentamiento global. Noticias 12, Teresa Reyes.